Flusión sale bien, no tengo problema, es naturaleza, buscaré en la red Siga mi level, creo mi ley Flusión sale bien, no tengo problema, es naturaleza, buscaré en la red Siga mi level, creo mi ley No van a bajar, tan alto que estoy, no hay competencia, no sé lo que soy Ya no duermo más, que hay para mí, algo inmortal, ya me destruí No sé a dónde voy, no sé a dónde voy, no sé a dónde voy Comienzo a jugar, ya no duermo más Te veo en la calle, que hay para mí, los miros iguales, no puedo fingir No pueden parar, me quieren bajar, tengo el flow que me es natural Sé lo que es arte, veo que sale La magia estable, siento que arde, no es descartable Lo hago con retro, tranquilo y en parte Flusión sale bien, no tengo problema, es naturaleza, buscaré en la red Siga mi level, creo mi ley Flusión sale bien, no tengo problema, es naturaleza, buscaré en la red Siga mi level, creo mi ley, no van a bajar Tan alto que estoy, no hay competencia, no sé lo que soy Ya no duermo más, que hay para mí Algo inmortal, ya me destruí No sé a dónde voy, no sé a dónde voy No sé a dónde voy, no sé a dónde voy Comienzo a jugar, ya no duermo más Te veo en la calle, que hay para mí, los miros iguales, no puedo fingir That lead, cool sound, yeah Salda beat, man, salda beat, yeah Salda beat, man, salda beat, ay Gracias por ver el video.